Viene a estar aquí con usted. Pero por favor, el trasez es nuestro y vamos a entrar directamente en materia. Viene desde Minnesota a mostrarnos lo que hoy en día está haciendo Vanessa. ¿Cómo es la cosa? Bueno, ¿cómo es la cosa? Bueno, la cosa es que vivo en un lugar muy frío, muy género. Y el color ya no es muy popular. Y cuando es popular es dos meses al año. Y yo me pongo muy triste. La gente se viste que es muy monocromática. Sí, la gente es muy de colores neutrales y se usan colores muy poco y no muy bien usados. Entonces, bueno, de esos meses de tanto frío, con tanta nieve, yo necesito tener mi color. Entonces, pues lamentablemente la situación en Venezuela, en mi país natal, pues ha peorado. Y de alguna manera yo quería ver cómo podía apoyar a mi país. Porque a veces hasta ni comida se puede liar, no se puede hacer nada. Y dije, bueno, ¿qué tal si traigo un poco de color para acá? O sea, apoyo a estas diseñadoras porque me encanta cómo diseñan las venezolanas y las colombianas. Porque también tengo cosas colombianas. Además, somos hermanos, somos países hermanos. Total. Y pues empiezo a apoyar a todas estas diseñadoras. Y muchas de ellas apoyan a causas sociales, que me parece más lindo todavía. Por ejemplo, para entrar así específicamente en detalle, aquí vemos unas hermosas prendas, bolsas, sarcillos. Cuéntanos alguna de las historias que representan estos sujetos que tenemos aquí. Por ejemplo, estas pulseras que son súper populares, estas son hechas a mano, son tejidas. No sé si la pueden ver. Sí, con esa. Ahí está. Aquí es donde están viendo. Ok. Estas pulseras son tejidas a mano y apoyan a las mujeres de la calle. Entonces, cada vez que alguien esté comprando alguna de las pulseras de Sembar Style, saben que no solamente se están vistiendo con moda trendy y chic, sino que también están apoyando a esas mujeres de la calle que trabajan solas, solas y que muchas de ellas ahora pueden trabajar desde su casa para cuidar a sus niños. Y ya no están en la calle. Pero son artesanas que viven directamente en Venezuela. En Venezuela. Esta, esta mano es especial. Y digamos que, comprando la pulsera, esos dineros llegan directamente a la familia o a la persona que los usa. ¿Cómo los distribuyen? Bueno, esto es una marca que se llama Sembar Style. Ok. Que, por cierto, una de las actrices conocidas, Ana Karina Manco, es una de las dueñas ahora de esto también, junto con Adriana y Claudia. Ellas, pues, ayudan directamente a estas mujeres que cosen y que hacen todos los tejidos. Entonces, eran mujeres que antes trabajaban de sol a sol. Ahora ellas pueden trabajar desde sus casas cuidando a sus hijos. Con mejores condiciones y pueden estar en la educación de sus hijos. Pero bueno, no solamente ayudas a este tipo de fundaciones, sino que también, cuando la gente compra alguna de tus joyas, se está comprando una historia. Como es el caso de Carolina. Carolina y Elizabeth. Bueno, Carolina. ¿Podemos mostrar cuáles son las joyas que hizo Carolina? Bueno, Carolina y Elizabeth. Y esta es el lugar de Elizabeth. ¿Esta es Carolina? Carolina. 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 Esta es esta Elizabeth, por acá, y Carolina. Ya es el blanco. Bueno, Carolina es una de mis diseñadoras favoritas. La conozco, no la conozco en persona. O sea, lo más común por todo es que yo no conozco, creo que a nadie, de los diseñadores en persona. Todos han sido que poco a poco por relaciones de Instagram y por esta idea que yo tuve, que creo que es mi RelicStone, pues, los he logrado conectar, ¿no? Carolina es una de mis diseñadoras favoritas y ella, pues, tomó cursos en, por ejemplo, los zarcillos son de Carolina también, en Milán y trabajaba con Roberto Cavalli. Y, pues, ella es una diseñadora que yo siempre la he amado y he querido apoyar su talento. Pues, ahora ella, a través de mí, también tiene este apoyo de poder estar en Estados Unidos y la cantidad de mujeres que se vuelven locas en Minnesota por sus zarcillos, que me sorprende, me sorprende porque a las vinesotanas les gusta lo pequeño, pero cuando se ponen un zarcillo de eso... Porque no han probado lo grande. Y ahora cuando se lo ponen, ya nos lo tienen aquí también completamente. Y, a ver, la historia de Elizabeth es muy conmovedora porque Elizabeth empezó a hacer estas joyas a raíz de que perdió su madre y su hermanita en un accidente de tránsito. Entonces, ella siempre me contó que su mamá era una mujer muy querida, muy echada para adelante, con mucho ímpetu, con mucha alegría. Y ella decidió ser resiliente y agarrar de esa experiencia negativa lo positivo y utilizó la creatividad para hacer estos zarcillos y, bueno, y ayudar a su familia también. Entonces, pues me parece bellísimo que ella haya tomado de alguna... A ver, parece muy loable también tu desarrollo y tu oficio de ser una servidora social a través de esto porque, pues, tengo entendido que eres una gran influenciadora. Pero este propósito va completamente independiente a temas asociados a negocios o que sea básicamente un tema económico, sino es más esa causa que quieres... Es que, ¿por qué lo hago? Bueno, porque a veces veo que muchas personas no tienen la posibilidad de comprar algo que tenga valor sentimental. Para mí, valor sentimental... Mira, yo dejé a mi mamá y mi papá murieron en Venezuela y yo estaba en Minnesota, que murieron por enfermedades, dijimos. Y de alguna manera el valor sentimental lo tengo aquí en el corazón. Dejé a mi Venezuela que tanto quiero. Y yo creo que al hacer esto es una manera de conectarme con mis raíces, con mi cultura y poder darle la oportunidad a las personas que quieren adquirir un producto que lo compren con corazón también. No solamente porque les gusta, sino que sepan también que están ayudando y que tienen una historia. Cuando se lo ponen, lo van a contar. ¿Cómo reciben un lugar, como estamos platicando, Minnesota, que es muy americanizado, muy netamente americanizado? No es como Miami, que es... Latinizado. Los Ángeles. Como Los Ángeles o Texas. ¿Cómo reciben este tipo de productos y cuál es esa apertura para los latinos? Bueno, les cuento que al principio fue bien difícil, porque la mayoría de los vinesotanos siempre primero dicen no. Ellos están acostumbrados a la rutina, a lo que conocen. Les da un poquito de miedo probar. Pero después que se sienten como si se los prueban y que oyen la historia, se conmueven y lo compran. Y ahora es muy cómico porque a veces voy a fiestas, vuelvo a la calle y las veo a las rubias, a todas esas... Con los arcillos o las brazaletas o las joyas y me siento tan feliz. Y Vanessa, ¿y la gente cómo hace para comprarlos? No se hace a través de...